Mierda Ahí si Creo Vamos a revisar mientras tanto ¡Ah! Studio Ejector de transmisión Trans Se piola Aló, aló, aló Se escucha bien Entonces Un minuto Hola y bienvenidos a Un nuevo capítulo de Castlevania Area of Sorrow No me acuerdo donde quedamos ayer Creo Que habíamos ahora ¿Cómo se llama esto? La agua de Undín Ya me acuerdo de que está haciendo El mejor poder Me da paja caminar Me depeo Nice Au ¿Cómo puede ser posible? De todas maneras creo que no se puede llegar A donde estábamos desde esta posición Creo Ah, pasamos por aquí Ya, no se puede llegar por ahí Se me acabó el mana Nice No te ganía encima Bájate Nice Carne podrida Qué rico A ver Cómo se llegaba La verdad que voy a usar el teletransporte Vamos para allá entonces ¿Por qué me dan plata si no tengo mana, güey? Bueno ¿Para qué, güey? No, me soltó nada ¿Dónde está, güey? Arquero ocio Disparar flechas mágicas Mágicas, mágicas Mágicas, mágicas No creo, pero Ya Por aquí era No, no Casi Un poquito más allá Ahora Momento Creo que ahora teniendo el poder de De Jesus Christ El poder de la fe Podíamos acceder a otra zona que Se me olvidó Y ya estaba más para acá Experiencia 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 rica Entonces Aquí vamos con el alma de Jesús Y podemos caminar En el agua Nice Y aquí Accedemos a una zona nueva Por lo que creo Sí Está la típica puerta Jardines flotantes Ya Mira un Mierda Tiene buena guanta Esta porquería ¿Qué pasa? Nice Somar 4 La inteligencia No creo que lo usamos nunca Pero ahí está De hecho Ni siquiera sepa Qué mierda Sirve la inteligencia En este juego Pero No hay que ser imbécil ¿No? ¿No? Nos llevamos un alma Gratuita Viola No sé cómo Mierda Me paralizo Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Mapa del castillo 3 Interesante Ahora ya Podemos Vilumbrar Por qué se llama Jardín flotante Gorgona Yo pensaba Que las gorgonas Eran serpientes No un toro Bueno aquí Vemos cómo Reutilizan Jef O sea Enemigo Los cambian de color Y le cambian el nombre A la web Y listo Enemigo completamente Nuevo Jef acá Shit Hola Guerrero muerto No hay que chucha No había visto Esa animación O sea Animación Bugeé Buena Buena ¿Por qué El estilazo El som Va para allá Mierda Hay un Muro De piedra La puta madre Bacán 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 Me voy a morir Vale Estamos rápido Hay que ir perdiendo De vida Vale Imbécil O sea No suelten El alma Vamos a ver Qué mierda Ah Aquí estamos Ya Ya Se fue todo Viola La gorgona Suéltame Suéltame Estos negros También son Bien pesados Ahí nos vamos a pasar Ah Aquí estamos Y me caí Gran volador Nice Dos golpes Ok Tenemos un Diablo Ahí nos podemos Tear Meh Ya Viola Bacán Guerrero muerto Bloquear ataques Normales Pulsando Arriba Más B What Onda Parry No Lo que había Analizado bien El La habilidad De esa Alma Viola Bacán Bacán Tenemos que ir Arriba Un poquito De mana Ah No Reisama Aquí abajo Ok Creo que Esa Alma Es interesante Conseguirla Porque Creo que No se consigue Ningún otro lado Que no sea este Pero Vamos a dejarla Ahí No es la wea Ah No joda Nice Checkpoint Ya Esa Alma También Es interesante Conseguirla Moleta La suerte Eh Falta Más Bailón Muérete Bueno Creo que no estoy pegando lo que debería estar pegando Este nivel En esta zona Vengo la ley sospecha Quería estar Quitando más vida al enemigo Pateador Pateador Ocio Pateador Golpea Golpear en un salto doble Bulsando Abajo Más A Vamo'a guardar Vamo'a guardar Vamo'a guardar Ven pa'cá pulga de mierda Ven pa'cá pulga de mierda Eh Mira Reutilizando jefe Mierda Entenía cuánto veneno Ouch 500 monedas Puras monedas Resolga No 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 lobo level up más una alma nice disco armado hacer cachitos al enemigo usando un disco mierda bueno me han agachado me han quitado el detenido el peor jugador de todos mira un golem a ver no tiréis piedra nice platita a casa y yo creo que debería ir a guardar bueno creo que debería ser posible regresar sin tanto atado así es he perdido mucha mucha vida al imbécil guardadita si regresamos creo que debería mostrarnos la zona que no así sí ahi lo vemos con pares la mantígola ah no estaba llevada ah no estaba llevada ah no ah no ah no ah no ah no esto lo exploramos ah muy lejos de mierda ¿dónde estamos? piola un momento mierda creo que en estado de piedra si nos pegan golpe físico perdemos más vida así que no es el caso que no es el caso ah A ver si Puede ser esto Es la masa Mierda Pero que hueá Si He quitado más vida Con golpes contundentes Vamos a morir de nuevo Vamos a morir de nuevo Ahí nos vamos a comprar Más vida Para continuar explorando Nos falta Por revisar eso Creo que será Esta Así es Aquí tenemos como la versión De los bosques perdidos De De Zelda Francastlevania Madre real Ahí nos vamos Compare ¿Por qué no hacen nada Interesante Riego Bacán Llegamos a la torre Del reloj Oye Me alegro de verte otra vez Te veo igual Yo también me alegro Tengo que preguntarte una cosita Vale Dispara Me dijeron que Me dijeron que tú Heredaste los poderes De Drácula Ya está la muchacha Del templo Ya está la muchacha Del templo contando Sus cuentos ¿Verdad? Pero eso Es o no verdad No es Heredar Exactamente Es verdad Entonces Nací el mismo día Que Drácula fue destruido Pero Abreviando Abreviando Claro que Soy Drácula No puede ser verdad Te has comportado Conmigo muy bien Eso es porque No te considero Una amenaza Para mi Para mi misión Pero dicen que Has llevado Estos poderes Muy lejos Siento el poder En ti Dime ¿Qué tipo de poder He despertado Dentro de ti? El de Controlar ¿Qué? Es imposible ¿Qué? No puedo quedarme aquí Más tiempo Debo ir al trono Te llamas Soma ¿Verdad? Pues Te equivocas No te permitiré Controlar Mierda ¿Qué fue todo eso? Ok Entonces Don Graham Ahora nos va a tener mala Porque tenemos el poder De controlar Au Shit Eh La masa Puto Traumas 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 Les presento A las Cabezas De Medusa Los enemigos De mierda Más Hinchapelotas De Todo este juego Hola Hola Soma Oye Yoko Acabo de ver A Graham ¿De veras? ¿A dónde iba? Iba a toda prisa Hacia la sala Del trono Tal como pensaba Algo importante De haber En la sala Del trono Eh Lo eché a perder Yoko ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Ahora de repente? No es lo que yo pensaba Era amable conmigo Porque me creía Me creía menos poderoso Que él Ya Pero de repente Cambió cuando le hablé De mi poder Bueno En su mente Cree que todo Este castillo es suyo ¿Y esa Es la razón? Pero Es mejor así ¿El qué? Pues que si te va Pues Eh Pues que si te ve ahora Como su enemigo Pasas a ser Mi aliado ¿Ahora? ¿Qué? ¿No quieres estar de mi lado? No No me refiero a eso Jeje Me encanta bromear contigo Pero no es el momento De ir haciendo el tonto Eh Tu presencia aquí Ha llevado a Graham Al pánico Es nuestra oportunidad ¿Qué oportunidad? Usando tu Astuta mente No Usando su astuta mente Ha sido capaz De evadirnos hasta ahora No creo que haya sido visto Tan Asustado nunca antes Entiendo Mi presencia aquí La hace actuar De esa manera Correcto Y esta es una Excelente oportunidad Para atraparle Bueno Debo continuar Nos vemos Y Yoko Yoko Tiene Poderes Especiales Porque Se desvanece Lo que pasa Au Estas son Arpías Creo Tienen el mismo Sprite de las De las sirenas pero otro color Pues sale de ahí Conchetum Andate a la mierda Un momentito Si Entonces a este enemigo es más pesado Le quito más vida con la Con la masa Ah, encontramos la valquiria Y esta plataforma Dieron un Sprite diferente Supongo que al Tendrá que ver con el tiempo ¿No? Estamos en la torre del reloj Shit Hmm Hmm No 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 va a pasar nada Acá Reutilizando jefes Shit Shit No Oh Uff Que pesada está Arpiado Buen Nice Y jefe Boss time Oh Esa es mi buena amiga la muerte Ah, creo que aquí me voy a morir un par de veces Muchas Soy pésimo para estar esquivando estas cagas de guadañas que salen de la nada Bueno, en realidad soy pésimo para estar esquivando todo Hasta ahora siempre me sacan lagretos por todos los medios posibles Au Gracias Gracias Au Un golpe más y me voy a la cresta Ah, verdad Bueno, ya no lo hicimos No Me voy a morir igual así que No 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 ¡Aaah! F Bueno, ya lo voy a venir No sé si había alguna recompensa para hacer el código Konami en este fuego Y... Eh... Minotauro Creo que no tenía nada más Parecido al Minotauro No Eh... Si, el Hero, ¿por qué no? Mmm... Bueno... Nah... Vacan Bueno... De tal manera tenía que guardar Podría usar... La masa... ¿O no? Ah, supuestamente pego más con la peristal Pero... No sé si a la muerte le hacen más daño los... Ataques con... Contundentes O ataques perforantes Ahí vemos Setenta... Y con esto lo hacemos... Y con esto lo hacemos... Setenta y cinco... ¡Gracias! Vó. 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 Mierda Oye, párrafo, güey Me quiere hacer caminar la muerte, güey Voy a tomar unas pociones Pú lento Pú lento Pú lento Oh, ya, bueno Ya, perdí esta pelea Sí, sí, sí Entonces, le pego más con la Paristán Paristán Au Qué manera de hinchar la hueta Porquería Entonces la muerte como enemigo no existe Sino que existe su guadaña Interesante Bueno, sería raro poder matar a la muerte, ¿no? En realidad solo la debilitamos Bacán Una más Y pa' casa ¿Cuándo hay gente a aparecer al frente de mi caragüen? Me va a ganar ¿Dónde es el pesago en chico? ¡Au! ¡Ulento, ulento! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Por qué soy tan imbécil? ¡Muérete, concha! ¡Que más tengo una pasión! ¡La última! ¡Mierda! 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 Gracias A la primera Re fácil, ¿no? Vamos a guardar, bueno Dejar de hacer el imbécil Creo que esta muerte No, no es tan difícil como La del castellano original Skula Caminar bajo el agua Hola Nice Vámonos No, para ya no podemos hacer nada Así que vámonos a la B No, sin antes, claro, está Vamos a sacar unas moneditas 2000 Pesito Piola Esa gárgola de mierda Creo que Es piola Gremlin Eh, vamos a darle otra suerte Fantasma Bailón Ah Ah Vamos Suéltame tu alma No Un momento No Pensaba que también salía aquí abajo Estaba menos complicado matarlo F F No Quiero hacer cooperativa Cooperativo Un gremlin No No sé si da mucha experiencia Hasta acá O O si el alma era interesante Experiencia 1 A ver 80 Buena experiencia 120 200 90 No sé por qué de repente como que mato muchos enemigos No sube de nivel Pero mato a algunos Y subo rápido No sé si es cosa mía O si los enemigos que mato dan poca experiencia Bacana Aquí me voy a amar con imbécil Vamos a guardar Dos Dos golpes más Y me voy a la cresta Uno No Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Salvatres Uff Vamos a morir Uff Sugar O dame el arma por la puta entonces cuando ya no están en pantalla dejen de existir o que suma 8 a la suerte y este daba 4 nice me voy a poner el ojo vigilante ah mira hay una pared oculta podríamos tirarle unos huesos yo cacho para romperlo no hay una pared oculta no hay una pared oculta esa arma ya no la tiraron así que no me interesa a ver que podemos tirarle no hay macho creo que podría servir no que nos dieron creo que podemos lanzar cuchillo no ah verdad que el alma de la valquiria también era buena bueno a ver esqueletos si mistelain espada salida de un árbol sagrado mistletain ahí está la arma creo que esta también era buena es rapidita y pega lo mismo que el paristón así que viola vamos a ponerlo la valquiria porque me acuerdo que era nois vamos a ponerle el arma del gremly para farmear almas de vana ahí está está buena esta arma tiene buen alcance rápida ya según la traducción de esta hueto son muñecas mujeres si a manena relámpago buen que chuche hueá fea buen lanza rayos con la yema a los dedos ahí a los como con un giro que guay ah está bueno cora hola la guay es rota bueno ricos niveles está buena la espada hueá me gustó y supuestamente una espada de madera la hueá creo entender que por ese destellito que suelta al golpear debe estar encantada con algún poder sagrado la hueá creo suelta la alma po maldito está pesado no, no quiere hoy ya pues bueno mira el lado bueno es que lo estamos matando rápido porque podríamos estar devorándonos como media hora con la lanza con la lanza toma toma hueá está rota la hueá placa de acero piola aunque parece más una armadura de cobre la hueá no, no, no quiere no quiere pero no está soltando esta hueá caleta así como venderla así como venderla y no no suelta las bombitas tampoco tampoco puta la hueá pesado nada si subimos de nivel otra vez bueno vamos a la cresta no quiero estar sobreleviado aunque en realidad no sé si estoy sobreleviado en este momento no nada no nada alive hay algo puedes ir Casi Vamos a la mierda Vamos a guardar Au Está bueno el Blade Blade Entonces ahora tenemos que ponernos El alma de Skula Para poder caminar bajo el agua Casi Eh, que había para el otro lado Erizo Lanzan bien al aire que explotan A intervalos fijos Eh, un diablo Si, parece que una espada Se agrada esta we Porque Se lo pidió de forma muy chiquitosa ¿Qué hay para acá? Ah, viola Y con medusas, claro Pero como no, no iba a ser la cosa we Ah, medusas de mierda ¿Qué sacamos? Una espada Burganj Mística espada de protección Pura espada we Pero que Como la odio esta we Bacán No podía ser menos Y esta como esta No, le quita ni una we No, le quita ni una we Esa we Gracias Gracias Vamos a guardar ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero Soma con chatumare Si saltare Gracias Creo que está más roto La espada que sacamos La otra Creo que hace daño Santo La we Daño Divino Que vendría a ser Como un daño extra Gracias al enemigo Así que Viola Vamos a ver ¿Qué hay para acá? Medusas No podían faltar Las we Gracias Como las detecto Bueno Capa nocturna Esencia de la noche Hecha traje Me da más defensa E inteligencia Pero me quita Ataque Aunque no es mucho Pero Me Vamos a equiparnos Con Gremlin Vamos a farmear el alma De esta We Que por suerte Spawnean A cada rato Pero Son Terrible Hinchas We Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hubo? ¿Se disfruta el gameplay o no? ¿O me farmeo mucho? Quería farmear fuera de cámara Baja el alma Baja el alma Baja el alma Baja el alma Ah medusa te mierda Hmm Creo que no sueltan tanta experiencia así como para esperar a subir de nieve Vámonos pues A puta madre Y aquí tenemos las medusas normales Bacán Ahí ya fuimos Ahí ya no había nada Creo A menos que Vamos a quitarnos la duda Sí, no había nada No sé si Vale la pena venir con tan poca vida para acá Bueno, ya que Vamos a morir Otro Gremlin Cambio de zona Portal Me vale ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el tal aricado? Sí, algo así Y ese tipejo es amigo tuyo también Seguro que es más famoso de lo que creo Pero no le pega nada Pero no le pega nada ¿Necesitas algo, hermano? Vamos a vender Tengo Dos Daca de combate Un drone Un drone toque La hueá La hueá Ya tenemos cinco de estos Dámole cuatro Tres Y Y Vamos con Un Piola A comprarle Pociones Porque nos Pideamos todas las pociones ¿Qué más tenéis, compadre? Un martillo Muy lento Ascalón Famosa espada De los matas Dragones Armadura de agua La más fuerte Contraataque De tipo agua Agua Pokémon Capa Podríamos llevar Una capa Anillo San Palma Aumenta el nivel De aparición De espíritus Trescientas lucas Concha de tu madre Buenas Oye, Mina ¿Qué pasa? Es algo tarde De preguntar Pero ¿Qué tipo de ¿Qué tipo de templo Es Akuba Shrine? Soma ¿Conoces la historia Del templo? Ama 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 Noi Guado Creo que me suena De algo Cuenta como Tencho Deijin Se escondió En este templo Para calmar A Susano Sí, la recuerdo Yo no No la conozco Tencho Deijin Es el sol Al esconderse Simboliza un eclipse Escondiéndose Así fue capaz De contener El odio de Susano Por esa razón Se cree que En el eclipse Confina Confina El odio Y las maldades Sí La gente Ha orado Los eclipses Durante siglos Y el templo Hakuba Tiene Esta importante Utilidad Ahora entiendo Y normalmente Solo celebramos Ceremonias Para los eclipses En Japón Pero en 1999 Hicimos una Hicimos una Para uno En Europa Que we Hicimos una En Europa Sí Eso fue solo Lo que Eso fue lo que Te conté Pues en ese Se lloraron El castillo De Drácula Adentro Por eso Es que Las cosas Que Ricardo Decía eran Sí Ahora veo El por qué Decía la verdad Lo siento Parece que no Te ayudé mucho Te equivocas Ahora siento algo Me siento algo mejor Gracias mina Bueno Como gracias Un poco de lore Anoten Anoten Ah también La Creo Que la La amiga de Soma Nos recarga la vida Repiola la piba Esta Como los odio Malditas medusas Ah bueno Pa' qué ¿Pero dónde Tengo que ir ahora? Bajo por aquí Ah verdad Que ahora puedo Caminar bajo el agua Entonces vamos Para acá Nos podemos Compar Vamos a ponernos La Curly Modo Viaje Rápido Bueno Sáquese Qué rico Voy a matar A enemigos De un golpe Salta la alma Pues ve Vamos a guardar Y ahora Que vamos Caminar Bajo el agua Vamos a la misma Zona Que en delante Cruzamos Caminando en el agua Pero ahora Vamos buceando Dale Bacán Ves Asesino Ataca enemigos Bajo el agua Fallecen Al salir De ahí Vamos a hacer El agua Inútil Para las ocasiones Que vamos a estar En el agua Agupando Un alma Así La verdad Nice Ribera Bajo el agua No sé Alcantarilla Creo Sería Sería como Una traducción Más Acertal Por si acaso Porque no recuerdo A ver si podemos Saltar Ahí podríamos Haber saltado Y estos enemigos De mierda No están Por nada Me imagino F F F El poder El poder del señor Jesucristos Opulente Opulente Un slime Rimuru Tengo la ley Sospecha Que estos Lengs Son Bastante Hinchapelota Hola Hola F No No Una Pero estos son Diferentes Tipos de una Hijo No No Bacán No Que rico Sientan Los checkpoints Hola Reutilizando Jefes Sáquese Va para allá No vomitis Tampoco Si no Bacán Déjate Weón ¿Qué es ¿Qué es Tampoco Es ¿Qué es ¿Qué es Babosa. No es lo mismo que un slime, así que... Bacán. A menos que los slimes sean babosas. O no. Va a ser la misma hueá, pero de todo el color. Anda a la mierda. Voy a morir, weón. Como un imbécil. ¡No! No sé por qué sigo avanzando, weón, mi amor. ¡Bah! F. Ah, sí, 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 me morí. Alcantarillas, claro. Bueno. Hijo, hijo. Ah, ya voy, me he ido mucha vida. Permiso. Con permiso. ¡Bacán! A ver, de alguna forma. No. Con este. Nos vemos. Un maricón. Un daim. A ver, caminando de pana. Total, ya vimos que por acá no habían... Pared oculta. Pared oculta. Bueno, ya qué. Hola. Qué weón. Aprovechó el bug. ¡Yegh! Ah, la gárgola Sí, sí Flan Pudín Puri, puri Puri, puri Cementerio No, no me interesa Ahora Pero qué wea Ahí sí Todavía que estamos Mierda Voy a ser interrumpido Yoko Estás bien Si estás viva Dime algo Lo que sea Sí, está de puta madre, hermano Yo Es Bien Gracias Por rescatarme Graja Maldito bastardo ¿Qué has hecho? Él ha absorbido el poder del castillo Y se ha hecho más poderoso Mi plan Ha fallado Ahorra tus fuerzas No necesitas hablar más Ten cuidado con él Pero también Contigo ¿Qué? ¿Yoko? Solo está inconsciente Todavía respira Todavía sirve He infravorado la cantidad De poder que he adquirido Que adquirió No te quedes ahí De pie mirando Yoko está mal Vamos Le echaré un vistazo No puedo dejarla Aquí así Ella es mi amiga No te preocupes por ella Tienes otras cosas Más importantes que hacer Graham fue para el trono ¿Qué hay allí? ¿Qué tratas de esconderme? No puedo decírtelo Velo tú mismo Pero si no lo haces Puedes perder a Mina Y quizás a Yoko Tú eliges sus destinos Maldito No me fío mucho de ti Pero creo que no estés mintiéndome Me siento como Como si estuviera manipulado No me hace ninguna gracia Pero haré lo que dices Pero si escapamos del castillo con vida Quiero saberlo todo Ya veremos Sigue tu camino Eh Y ninguno me ha soltado el arma Nice Supongo que no habrá Una hueá por aquí Nah Rico, rico La arena Ah, sigo explorando la otra zona Más rato volvemos Lo malo El caminito de vuelta Está bueno No, nada Nada Ah, volento Maldita Ah, por lo menos La mierda Ah, no voy Mierda No Ah, bueno yo Ah Bueno, esperemos Bueno Mierda Al rato cuando En el otro capítulo Vamos a ver De nuevo la escena Pero vimos que para allá No había nada importante Bueno Mi objetivo Ahora es llegar al bus De esta zona Que supongo Que estará acá Creo Creo que no Reviso aún Esta Este lado del mapa Creo No Las pesadillas Bueno A ver Que hay Para abajo Ah, bueno Prisma Mana ¿Por qué no Solamente ponerle Poción de maná A full Ah, no No había nada ¿Cómo no iba a haber nada? Buen Pulento Bacán Pero me siento Más seguro Bueno Busco Bacán Gracias Compare No No Puta madre Ah, salmonillo What Salomillo O salmonillo ¿Cómo era el agua? A ver Malditos pasillos Infinitos Vamos aquí Amuleto Típico Me ¿Cuál es el agua? Están aratando Porquería Ahí vamos a la zona No, la primera zona Del juego Viola Permiso Permiso Ah, por eso está esa agua de amuleto Ahí El juego El juego esperaba que vinieramos aquí al principio Pero Nunca vinimos A ver No, no, no ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es verdad Para acá Ay, qué rico Pulento Traje élfico Creo que una capa O traje el agua Traje élfico Cosido a mano por elfos Más defensa Menos ataque Una inteligencia No sé qué mierda me beneficia la inteligencia Pero Tampoco da tanta defensa 57 Coraza de acero 58 Me quedo con mi traje otaku Pero baja mierda Bacán Ojalá que el enemigo O boss de esta zona No se haga como esta porquería Espada Rahab Espada de hielo Encantada Qué rico Habían bastantes cosas interesantes para acá Así que No fue tiempo perdido Lo que sí fue en tiempo perdido Fue la muerte imbécil que tuve ahí Por no haber guardado Qué vas a romper Qué vas a romper Qué vas a romper Venga la boom No Hola compare Hermanito mío no Ahí nos vemos Cabeza de pez Cabeza de pez Usar bolas de fuego Qué sentido tiene Que una cabeza de pez Me permita lanzar bolas de fuego Malditos Videojuegos Creo que nos sacamos El alma del Pilar óseo Que esa güey así Lanza bolas de fuego Y tiene sentido que Esa güey me permite Lanzar bolas de fuego Están inspiradas en dragones La porquería Gracias Ahí nos vemos compare Qué lindo Cualquier gana de ir Paya bueno Ahí nos vemos compare Nah Voy a bajarme lento Con chetum Wait Nos faltó una Parte Creo Por investigar Por investigar Ah Es un trillote Está leyendo Lanza acabada En tres puntas Piola Ahora Nos dieron el alma Cuando no las quiero Me las sueltan A cada rato Pero cuando las quiero No sueltan Ni una Voy a bajarme Voy a bajarme No ¿Y para qué era esto, güey? Apuro perder el tiempo Quiero llegar al boss Estoy reperdido, güey Bueno, se muere ¡Ajá! Nos vemos No Estoy ni ahí Tengo el checkpoint Al lado ¡Ah! A ver, pan de concha A su madre Tengo que ir ¿Dónde me morí? Ah Miramos la buena Ahora tengo una Espada de hielo Yo estoy envenenado Nice Aunque eso me voy a dar más fáciles las pavosas de porquería Y nos vemos Permiso Con permiso Con permiso, con permiso Bacán Bacán Aquí había un demonio Así que vamos a ir ¡Ah! Vamos a poner nuestra porquería Bacán Como la odio, güey A ver, ¿por qué no? Mira, por esta güey Me morí, güey Level up Magi Como la odio está en medusa De porquería ¡Ah! Nice Estamos igual que la... Las botas de hierro en el Ocarina, güey Igual de molesto andar cambiando de alma de cada rato Para caminar Para flotar Para Hundirse, güey ¿Vos también? A ver, tenía combo Bueno, tal vez un poquito Vamos a ponerlo Tritón O Minotauro ¿Qué me da más fuerza? Tritón Bacán Son manzanitas de mierda Creo Creo ¿Qué? Esto Más Esto Me permite acceder a esa armadura No No, no me permitió acceder a esa armadura Oh, quizás necesito más Más espacio Eversim Traje de alta calidad Garantizado Para siempre Daba muy buena defensa Shotaro No Nah No me queda mucha vida Así que Vamos a hacer una poción Dos pociones Casi Lo malo es que Creo que Nos estamos pegando La misma cantidad Que con el traje De ninja Pero Mejor Tenemos más defensa Bueno Y como recibo golpes Como imbécil A cada rato Supongo Supongo Que me viene mejor Que Que andar Como Como digo Como un imbécil Creo 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 Tenemos que ir Para el cementerio Gracias compadre Gracias medusas Hijas de Me importa Una soberana Al veneno Quiero llevar Con vida Al Save Sale de ahí We Bueno No están pegando Uno Por lo menos Tenía que Comperar El combo Ya se extendió Demasiado El capítulo Y no Llegó Al jefe Ah Ow Sip O no Ah claro Por acá Está como Que sí Y no No Todavía no Tenía que matar Esas cagas Me sirve Ahí está Donde vimos La La escena De apuñalan A la A la Yoko Cementerio Cementerio Espero no Morirme Como un imbécil Están duros Los viejos Bueno Ya Ya me acordé De que jefe Viene Bueno Por si acaso No hay hacer Que Ojo No No Como Bueno Está bien Debería estar interesante Esa Alma Bueno Orito Ya Jefazo Jefazo De jefazos Concha Su madre Vamos con Treitón No sé Si la Valkiria Me servirá Si la Valkiria Grande Valkiria Es Es lo Más Asqueroso Que he visto Si se fijan En el diseño Parece un feto Bueno Esa cara Parece Como Eso Una cara De algún Feto Alguna Wea Así Aquí hay Una Cosa Que es muy Importante Para matar Este jefe Y es Que sacarle Las Cuatro Cáscaras De Cuerpos Que tiene Esta Para que Nos suelte El alma Si no La perdimos Para siempre Y nunca Más La podemos Conseguir Y Me pasó Una Partida En la Gameboy Original Bueno Un Ingeniero Claro Comparido Así Que La Valkiria Nos sirve Caleta Para pegarle Las cuatro Paredes Lo malo Andarle sacando Las cuatro Paredes Que el agua Saca unos tentáculos Que hinchan La hueá Y No hay que Pegarle Al núcleo Si queremos Sacar Para matarlo Antes La hueá Le llevamos Dos Le pegamos Al núcleo Ahí Ahí están Los tentáculos De burquería Que lanzan Rayos Rayos Láser Mierda No hay que No hay que No hay que Tanta vida Yo lo he hecho Eso es por La armadura Que se acabó Está terrible Rota Esa hueá Creo Listo Falta la última Venga Para acá Guaueta Au Nice Y ahora Valkiria No sabía que Que gracioso No sé Si tiene la capacidad De recuperar Los cuerpos Porque andan Wanda aquí Au Listo Se me acabó La Valkiria Eh Talfeto Un ingeniero Legión Lanzaron Un montón De lasers Esto no sé Si cuenta Como una muerte O no Después de todo Un feto Así que no Yo creo Que no cuenta Funado Puta la hueá Ah bueno Ya matamos al jefe Podríamos ir terminando El stream Porque voy para Ahora Rachar el pibe Viste Demonio fuego Achicharrar al enemigo Usando llamas Ardientes Anillo de oro Este anillo Hace que los enemigos Dejen más dinero Al morir Nah A menos que quizás Quieramos conseguir El anillo Para dropear alma Pero tampoco Es tan importante Ahí tampoco Sueltan tanta Plata A la web Si ya de por si No sueltan plata Con el anillo Te sueltan Uno Así que A veces Estas hueás No podían ser Más ni chagüe Chagüe Tienen que Venir con Cuchillo Chagüe Reconocer lugares Donde el tiempo Ha sido parado Calamoth Ese enemigo Creo que En el Symphony of the Night Es uno de los más Brígidos Y creo que nunca Lo maté Si mal no recuerdo Y en este juego No sale Pero está El alma Yo le dio Paja Programarlo Estaba muy roto Nos soltaron Una capa Capa carmesí Capa rojo Sangre Entonces Llegamos al Checkpoint Save state Y vamos a terminar El capítulo Aquí Entonces Estamos Muchas gracias Por ver A los que se pasaron Yo creo que fueron Como unos Siete Personas que estuvieron ahí Viendo Sapiando A ver qué onda Y al Don Iron Ahí Que estuvo aumentando Muchas gracias Por ayudar A contribuir Al canal Y todo eso Se agradece Gracias por ver Y adiós Gracias por ver